A todos los hombres, dale lento Dale lento Se quita el pantalón Se quita el pantalón Y se pone el vacilón Dale lento 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 Ay, que bonito Dale lento Dale lento Dale lento Dale lento Se quita el pantalón Se quita el pantalón Y se pone el vacilón ¡Ay, qué bonita bailan! ¡Ay, qué bonita bailan!